En Chaparral, sur del Tolima, queda Tulumí, un paraíso para aventureros y amantes de la naturaleza. Estamos acá en la vereda Tulumí, en las cuevas de Copete, se llega haciendo un recorrido aproximadamente de dos horas, por caminas, de herraduras, y se hace un sitio muy maravilloso. Allí, los visitantes se encuentran balnearios, cuevas y rutas naturales para explorar y disfrutar, además de una completa oferta gastronómica. Por lo menos, cancoche, gallina, tamales, cerdo. Acnur y la Fundación Yapahuaira apoyan el proyecto de turismo rural comunitario Tulumí Vive, que operan varias familias desplazadas, reubicadas en la zona. Acá en la vereda Tulumí, estamos apostándole al desarrollo de las familias, tanto reubicadas como receptoras, a través del turismo rural comunitario. Es una propuesta de ellos, donde quieren explotar unos hermosos recursos naturales que tienen acá un potencial turístico muy grande, y a través de eso, lograr alternativas de desarrollo diferentes a las prácticas agrícolas y pecuarias. ¡Gracias!